Las personas de raza asiática en realidad no son humanos, sino que ellos son de una especie extraterrestre. Lo que pasa es que su naturaleza física se modificó cuando ellos llegaron en naves espaciales a este planeta con fines de exploración, ya que ellos en realidad tenían características muy diferentes a las que ahora tienen, pues ellos poseían una piel verde con una ligera tonalidad azul, eran de una alta estatura, de 1 metro 85 a 1 metro 90 de estatura, serían de un cuerpo mucho más grande que el de una persona normal, además de que serían realmente muy fuertes, pues solo un hombre de esta raza tenía la fuerza de 100 personas masculinas, por si fuera poco serían expertos en la habilidad de electroquinesis, siendo capaces de arrojar grandes descargas de energía con las manos, por supuesto también eran expertos en combate, pues estos siendo conocedores de artes marciales, práctica que evidentemente tiene su origen en el planeta natal de estos seres. Lamentablemente estos orientales provenientes de un planeta llamado Monsaimo, que está ubicado en la galaxia Pneumonia 021, perdieron su verdadera apariencia, pues resulta que cuando estos humanoides bajaron de sus naves a nuestro suelo terrestre, su cuerpo físico se les hizo mucho más pequeño y débil, y perdieron también su peculiar fuerza. Sus habilidades psíquicas también se fueron, hasta perdieron su color original de piel, lo único que conservaron fueron sus extraños ojos rasgados. Estos desventajosos cambios que sufrieron fueron la consecuencia del oxígeno del planeta y la poca radiación que hay aquí, pues en el planeta Monsaimo de los asiáticos no había árboles ni plantas, y por lógica mucho menos aire para respirar. Entonces cuando por primera vez entró este oxígeno a su nariz, ellos casi mueren, y más sin la falta de radiación la cual les brinda una gran energía para vivir. Muchos fallecieron pues no resistieron a estos cambios tan dramáticos en su materia, por lo que se vieron obligados a mezclarse con la raza humana normal para dejar descendencia en este mundo, que son los chinos y los japoneses, los cuales ahora conforman gran parte del continente asiático. El error de los mosaibitos fue no haber usado sus armaduras genéticas, ya que estas armaduras adaptan el cuerpo de un extraterrestre al ecosistema de cualquier planeta. Por eso cuando se ven alienígenas en la tierra, siempre se les ve utilizando algún tipo de traje espacial, para soportar diversos factores que dañan a su ser. En este caso los mosaibitos utilizaban armaduras tecnológicas, y esto es muy interesante, ya que cada raza extraterrestre tiene su armadura, traje uniforme especial, y todos son diferentes. Los extraterrestres mosaibitos orientales eran seres de alta calidad espiritual, lamentablemente se cegaron por su orgullo, creyéndose independientes que ya no necesitarían a Dios en sus vidas, y bueno al final les terminó por ir muy mal. La raza original ya se extinguió del cosmos, sin embargo aún quedan las personas asiáticas, que son su herencia. Se dice que mientras más rasgados estén los ojos de una persona, esto indicará que tienen aún más sangre alienígena, en cambio mientras se tenga el ojo de mayor tamaño, menos pureza en esta raza. Las personas que tienen muy rasgado el ojo, comparten una gran similitud y relación con los alienígenas grises, por lo que se sospecha que en el pasado estos asiáticos cósmicos, fueron ayudados por los grises para ser modificados físicamente, a través de una máquina que se les implantó en su cuerpo. Esta máquina les permitió parecer alienígenas de piel verdosa, y que también los dotó de una gran fuerza. Se cree que en la actualidad esta máquina está en la tierra, y los gobiernos la están buscando para poder crear supersoldados humanos. Ya nadie puede negar que los asiáticos son en realidad de origen extraterrestre, pues las facciones rasgadas de sus ojos, no se parecen a la de ninguna otra raza perteneciente al mundo. Y es muy interesante, ya que supuestamente si en el futuro, se cometiera algún tipo de genocidio y abuso contra los asiáticos, los grises vendrían al mundo en su defensa. También hay una antigua profecía china, en la que se habla de que en el año 2018, los grises van a abducir en una gran nave espacial a las personas que principalmente son de China, Japón y Corea, para llevárselas y salvárselas de todas las penurias que ya muy pronto van a suceder en el mundo. La raza asiática, siempre ha sido una de las más enigmáticas, y también esconde una extraña relación con los mayas y los incas. La cultura educativa desinformadora, nos expone su estafadora teoría, donde nos dice que supuestamente personas de Asia, cruzaron por el estrecho de Beric, caminando todo ese tiempo sin cesar, y llegando a algunas partes de América, algo que suena como una tremenda falacia. Está claro que los dominadores de la gran industria ocultista, quieren seguir tapando la verdad sobre los orientales, por algún motivo que podría dañar al sistema mundial, ya que la difusión de estos secretos es muy delicado. Lo peor de todo, es que esta sería la verdadera causa, del conflicto que hay entre Estados Unidos y China, y la futura guerra catastrófica que se aproxima, esto va más allá de un simple poder político. Lo más triste, es que Estados Unidos posiblemente destruya China, con un misil antes de que estos declaren su historia prohibida. Pero en verdad los asiáticos son descendientes de extraterrestres, la respuesta es sí, pero no de los aliens grises, sino de los reptilianos. Incluso en su misma cultura los alaban como dioses, y es que los reptilianos crearon a los chinos, a su imagen y semejanza, por eso antes los orientales eran mitad de reptiles, y parte androides, pues así fueron creados por sus amos, y los enviaron a la tierra hace mucho tiempo, para conquistarla e imponer el régimen serpiente en el mundo, pero hubo una rebelión porque los orientales, lograron sacarse ese chip del cerebro que los manejaba como robots. Estas personas orientales traicionaron a los reptilianos, desde entonces los humanoide víbora, le han declarado la guerra a esta nación, por medio de la potencia mundial Estados Unidos. Por eso vemos que países como Japón, y lugares como el Tíbet, hay personas que han alcanzado altos grados espirituales, cruzándolos a favor de la población mundial, y en contra de la raza de las vivos, porque estos reptilianos enseñaron prácticas místicas, como la meditación y las artes marciales a la gente oriental, y otros poderes sorprendentes. Por ejemplo, en Taiwán existe un maestro que se puede convertir en un dragón blanco, pero con la habilidad de tener brazos y piernas, es un maestro muy poderoso, temido por la élite reptiliana. Solo hay que echar un vistazo a los rasgos faciales de los asiáticos, para podernos darnos cuenta que hasta parecen robots, ellos son andro-reptilianos, máquinas de guerra convertidos en humanos, a los que se les otorgó un espíritu por su noble comportamiento. Antes de despedirme, mando saludos para Enti303 y KevinBJ, saludos para ellos, y nos vemos hasta la próxima.